¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Nuestros amigos de Thompson nos han enviado estos paquetes, pero pesan un montón, vamos a verlos Chicos, nos ha llegado algo, y no sé lo que es, uy, lo voy a dejar aquí Mamá, ¿tú de qué son esas cajas? Tiene pinta de pesar más que una lata de atún Sí, la verdad es que pesa bastante ¿Qué es esto, mamá? ¿Eso quieres saber yo? Sea lo que sea, seguro que no es para mí, de mí no se acuerda nadie Ay, Bills, gato, que jica, cuando hicimos los gaches para mascotas no te quejabas tanto, ¿eh? Vale, nos han llegado estos paquetes de Thompson, mirad que bien envueltos están Y yo tengo intriga, bueno, Brunito ya se adelanta ¿Qué será esto, amor, no? Es que le gusta mucho desenvolver paquetes A mí me da pena Aquí hay una bota A ver, a ver, que lo veamos bien Instrucciones Sí Pegatinas ¡Oh! 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 ¡Venga, Leo, venga, que tú puedes! ¡Compiándose, sí! ¡Oye, la mía! ¡Oh! 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 ¿Pero esto qué es? No sé si son botas de snow, botas de esquí, qué cosa más rara, ¿no? ¡Oh, papá, te falta algo! ¡Oh! ¡Hola, familia YouTube! ¡Oh! ¡Hola, profesor! ¡Hola, papá corrida! ¿Qué hace usted aquí? Bueno, joven Leo, profesor, vení a explicar al ver que haber recibido ya por fin botas de patinar por la nieve ¿Botas de patinar? ¿Por la nieve? ¡Ah, sí, sí! Patinar por la nieve, sin esquí ni tabla, o sea, por la nieve patinando ¡Qué interesante, profesor! Ha llegado usted demasiado pronto, todavía no hay nieve Exacto, mamá, tuve no haber nieve y por este motivo, family tuve haber de viajar a Noruega ¿Noruega? ¿Viajar? Exacto, sí, en Noruega ya haber nieve ¡Bien! ¡Nos vamos! ¡Familia, todos al armario teletransportador! ¡Vamos! ¡Eh, no, 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 family tuve, esperad un momento, esperad un momento! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Ah, sentirlo mucho! Armario teletransportador está reverriado Haber de viajar en modo tradicional, en avión ¿En avión, profesor? Sí, sí, en avión, e ir a dormir prontito que salir temprano, ¿eh? A las 5 de la mañana ¿A las 5? ¿De la mañana? Ah, sí, sí, salir temprano, venga, a todos a dormir ¡Bueno, familia, nos vamos de viaje a Noruega! Si lo queréis ver... ¡Nos vayáis! ¿Chicos, vamos allá? ¡Sí, vamos allá! ¿Dónde estamos, chicos? Pero aquí hace fresquito, ¿eh? ¡Qué fresquito! Esto, esto me parece a mí que huele a Noruega Estamos en Noruega Y mirad, hemos venido a la pista indoor más grande del mundo Es decir, a una pista de hielo, a una rampa de hielo enorme, techada ¡Hielo no, papá! ¡De nieve! De nieve Y bueno, la marca nos ha invitado aquí Para probar esos patines tan curiosos que hemos visto A ver si funcionan de verdad Ahora lo veremos Lo vamos a ver en tiempo real No sabemos si funcionan Son esquís, sin esquís Esperamos no rompernos, ¿eh? Ahora lo veremos Lo veréis con nosotros Vamos a estar aquí seis horas Vamos a salir de aquí con unas agujetas Que vamos, nos van a empezar desde cero ¡Papá! Este es un muñequito ¿Un muñequito? ¿Te ha gustado? Vamos, va Esto impone, ¿eh? Aquí dentro tienen tiendas, restaurantes Vamos, hay de todo A ver, Leo Que te han tocado unos blancos ¡Bien! ¿Qué tienes ahí? ¡Toma! ¡Nedro! ¡Croaso! Que nos llegaron a casa Eran de muestra Porque, claro Para no traerlos en el avión Para no tener que cargarlos Y aquí nos han dado los patines Los muestros de verdad Y estamos descubriendo los colores Que nos han tocado ¡Papá! ¿Túños de color? ¡Negro! Los proasos Vale, estos son los blancos Que son de iniciación Porque además Cuando te va creciendo el pie Estos te absorben tres tallas Tienen una punta Que va cediendo Y absorbe tres tallas Están los rojos Que son intermedios Que molan muchísimo Y están agotados Y nos han dado los proasos Que son negros Y traen algunos complementillos Como unas plantillas De gel ¿Eso qué es? Esto de la funda Y aquí en la funda Tienes unas lengüetas Intercambiables Que son de diferente dureza ¿Estás preparado? No papá A ver los patines Los flipas, eh? Estás guapo Mira el Leo Que Leo ¿Cómo va? No sé Es que me han puesto Con estas botas Y yo ya soy un proaso Leo un proaso Él lo pilla todo rapidísimo Lo absorbe todo Vamos papá Comenzamos Wow Aquí se está fresquito Estamos a menos 5 grados Mirad que chulada Brunito Aparece la hormiga atómica Que le hemos puesto Los guantes al revés Que van para el otro lado ¿Verdad Bruno? Ahí viene Miquel Sabrá frenar ¿Qué Miquel? La primera bajada Bien Ahí viene Leo Haciendo cuña Wow Se cayó Vamos Leo Dale caña ¿Cómo ha ido Leo? Muy bien Bueno Miquel y Leo Ya se han tirado Yo no he probado todavía Y tenemos unos iglus aquí Una zona para niños Wow Mirad que chulada Wow Los bancos son de hielo Y la mesa Wow Y hay un tobogán ahí Para niños Ahora venimos con Bruno ¿Vale? Vamos a probar Wow Va bien Wow Va bien Va bien Uy uy que me mato Bueno por allí Vemos a papá bajando Uy 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 Pues no se le da nada mal Uy 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 Que se cae No se te da nada mal papá Es fácil Vale mamá está practicando Aquí en los planitos Pero bueno Que lo pillará fácil Porque ella hacía patines Sobre hielo Aunque se rompió el tobillo Patinando Y a lo mejor No ha vuelto a patinar Desde entonces Y a lo mejor Le molesta un poco Miquel y Leo Ya están bajando Una y otra vez Y aquí tenemos a Leite A Brunito Brunito jugando en la nieve Ahora iremos a las grandes El objetivo es lanzarnos Por las grandes Por aquellas de ahí arriba Venga Segunda bajada Bueno familias Me he quedado un ratito Con Bruno Porque él no puede bajar Porque no hay patines De su medida Todavía empiezan en el 28 Y él tiene un 24 25 Así que nos hemos quedado En la zona esta Que es chulísima Y está jugando Con bloques de hielo Y se nos está pasando pipa Dentro de un ratito Vendrá papá con Bruno Y me voy yo a patinar Bruno, ¿qué haces? Pues tienes un coche ¿Tienes un coche de hielo? Ah En mis pies ¿En tus pies? Uy Bueno, está entretenido Brunito Es que la pista Es chulísima ¡Oh! Venga Esto para abajo Esto para abajo Bueno, la verdad Que subir al telecilla Sin los esquís Ni la tabla Es súper cómodo Mirad Vamos súper ligeritos Con nuestras fuertes Seguramente esto se vaya a caer ¿Eh? Si esto es nuevo Si lo acaban de hacer Si lo estrenaron justo cuando el COVID Y apenas lo han podido estrenar De hecho Era el más grande del mundo Pero nos han dicho que China Ha hecho dos más grandes Así que Con el COVID Les adelantaron Pero bueno Este fue el primero más grande Y aquí arriba Hay un circuito O sea Todas estas planchas que vemos Que parece un Un escalestrip Es un circuito Para ir patinando ¿Vale? Para estar patinando ¿Veis? Aquí pasa la pista Es enorme, papá Esto Estamos subiendo bastante ¿Eh? Luego hay que bajar Y esto hay que bajarlo ¡Guau! Están pegando unos saltos ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Guau! ¡No, no, 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 no! ¡Guau! ¡Toma ya! Vale Bajamos Bajad vosotros ¡Va, va, va! Hemos hecho un salto Al vacío Madre Mira dónde nos hemos metido Vamos a bajar el trineo Bueno, bueno Lo vamos pillando Leo se nos ha escapado ya Va bajando Chino Chano Y nunca lo pillamos Siempre se nos escapa Bueno, va bien Va bien Le vamos pillando Vale, vamos a entrar al iglú Brunito Brunito va Brunito pregunta que si habrá un oso aquí dentro ¿Habrá un oso? No te preocupes que no hay oso Se ha ido ¿Vamos? No, hay un agujero Hay un agujero Hay Hay una luz Acá hay una luz Esto es pequeñito Uy, uy, uy Vamos por aquí Me estoy pegando con la cabeza Me estoy pegando con la cabeza en el techo ¿Quién me mandará a meterme en estos sitios? Bueno, ahora nos tiramos por ahí Vamos Bueno, Brunito y yo hemos subido a hacer un parón Aquí lo tenemos dibujando ¿A que sí, Brunito? ¿Estás pintando? Estaba dibujando con un nene Pero bueno, el nene se ha ido a hacer otras cosas ¿Qué, Bruno? Me tienes jugando a las cartas de parejas de Leotube Chicos, vamos a personalizar las botas Personalizar por ahí ¿Tú también? Mira, sí También tienes aquí tu pegatina ¡Guau! Leo, te han quedado genial, ¿eh? ¡Guau! Gracias, papá Han quedado chulísimas, ¿eh? A ti te queda como la pegatina es blanca Y azul, el logo Han quedado molonas, molonas, ¿eh? Pacheras, pacheritas Bueno, ahora es el turno de mamá Que se ha ido a probar la pista grande con Miquel Y aquí estamos con Brunito Comiendo un chocolate Y Leo, ¿no? Y vamos a jugar a las cartas, chicos ¡Va, va! Bueno, vamos a ver cómo le va a mamá Por aquí, por aquí Vale, venga, vamos Primera bajada Me voy a dar una leche Que lo vais a ver todos en directo Miquel se iba a quedar arriba Pero ha decidido venirse conmigo Para grabarme y reírse un rato ¡Venga, vamos! ¡Ay! Se ha personalizado las botas ¡Ey! Lo flipas, ¿eh? Me voy a poner yo las pegatinas de mamá Tube ahora, ya verás Acabamos de subir Iba muy rápido esto Y de golpe ha ido flojo Ya verás tú qué algo pasa Ya se ha roto, seguro Me vais a matar Pero ¿dónde me habéis metido? ¡Que me pruebaron! ¡Aaah! A ver, ¿qué has dicho ahí? Pues que yo me estaba embalando Y me ha dado miedo Yo he visto a César y digo Oye, voy a punto de apoyo Que me caigo, por favor Pero bueno, he ido bien, he ido bien Y lo ha apagado el tiro ¡Vamos, va! Bueno, el reto he superado Solo me he caído una vez No está nada mal, ¿eh? Para ser la primera vez ¿Puedo verlo? ¿Ahora? Sí O sea, ahora es que es la hora de comer Ahora, a mí que luego Después de comer Para quemar un poco Vamos a comer ¿Qué, mamá? ¿Cómo ha ido? Estoy viva Que no es poco, ¿vale? ¿Has podido bajar? He chillado mucho Yo es que soy muy chillona Y a la que veía que me embalaba Yo chillaba Pero bien, bien Bien Luego repito, ¿eh? Bueno, vamos a comer Y es buffet libre O sea, que no tenemos preocupado Ni a Miquel ni a Leo, ¿eh? Descanso Vale, aquí para ensalada Pasta Tenemos salsas Huevos Pizza Bueno, ya hemos comido Y vamos a darle otro ratito a las botas Vale, el salto al vacío Leo, ya sabes Tú primero, ¿eh? Date para rame Venga, baja ya Vaja ya Vaja ya Vaja Vamos, chicos Que esto lo tenemos que aprender hoy Qué espinado que está ahí Vamos, Leo Vamos Muy bien, Leo Vamos 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 Vamos, vamos Vamos Hemos salido de la pista de probar Los patines son chulísimos Y ahora vamos a ver ¿A quién? A Olaf Es como lo llama la marca A su autocar Vamos, chicos Y este es Olaf El autocar de Thompson Nos han dicho que está muy chulo Vamos a verlo Wow, aquí tienen de todo Esto es una autocaravana Es una caravana Es como Mirad, mirad Ah, aquí tienen los modelos Mira su barrita de bar Para que cuando esté sentado Pueda beber algo Se lo montan bien, ¿eh? Esta gente Vamos a ver Bueno, aquí están los modelos El blanco de iniciación El intermedio rojo Y el pro, ¿no? El proazo Negro Vamos Aquí hay el cuarto de Miquel Y para subir al techo de la autocar, ¿no? No, es que es el cuarto de Miquel Una salguita muy chula ¿Qué hay aquí? Un baño Un baño Con ducha y todo Wow Qué apañado A nosotros no sería genial esto, ¿eh? Para hacer un viajecito Esto es mejor que la autocaravana, ¿eh? Guay Le decimos al profesor Nové Que nos haga una así Es buena idea Esto parece en sillas de gamer de esas Sí, no lo parece Fantas al mandico, ¿eh? Ahí Yo creo que son, ¿eh? Vale, mamá Nos han regalado unas gafas para cada uno Vamos a verlas, chicos Vean buena pinta, ¿eh? Estas son facheritas, facheritas Wow Chulísimas, ¿eh? Ay, pues es una moma Ven, Brunito ¿Probamos la gafa? Creo que para Brunito no hay, ¿eh? Uy Y no grandes todavía Nada Pues vamos Bueno, familia Pues ya estoy aquí en la habitación Todos durmiendo Hasta aquí el vídeo Probando las botas de nieve Thompson Para patinar por la nieve La verdad es que tenía mis dudas No sabía si iba a funcionar el invento Me preocupaba que no funcionara Pero lo he visto bastante bien La verdad es que le hemos pillado el truquillo Muy rápido Son fáciles de aprender Más que los skis o el snow También sirven como para luego Dar el salto a los skis, ¿no? Te sirven de un poco para controlar los equilibrios La pista, la nieve, todo esto Tenía mis dudas de que cuando pasabas por nieve ya más mullida Que no te hundieras o te hincaras y tal Y no me ha costado O sea, levantas las puntas Y si ves que te frenas Pues como cuando patinas con patines de línea Lanzas el otro pie para adelante Los vas lanzando, vas patinando Y superas el de estos Los probaremos más a fondo en pistas de nieve Este invierno Que sepáis que las podéis probar Porque van a montar No sé deciros ahora mismo dónde Pero en España y en Andorra Sobre todo en Andorra Van a poner unas carpas Donde las prestarán una hora Para que las podáis probar Y también deciros que Bueno, la marca nos ha invitado A vivir la experiencia No nos paga nada No tenemos comisión por venderlas ni nada Pero nos han ofrecido Un código de descuento para vosotros De un 20% Que lo dejaré aquí en la descripción Por si queréis acceder a la web Echarles un vistazo Y si las quisierais comprar Pues tenéis un 20% de descuento para vosotros No olvidéis darle al link Al me gusta Y a compartir Seguimos en Noruega No os perdáis el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.